Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, pues empezando la serie Only Bane, que ya la había anunciado hace varias semanas. Esperemos que salga una buena partida. Y, pues bueno, espero que les guste el overlay de acá. Está chévere. Bueno, vamos a jugar defensivos. Uy. Ah, lástima que no me subí la W. Uy, lo que pegan. Lo yo. Lo yo. F***. Ah, mierda. 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 LOL 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No No me defenderé hasta ganarle 1-1 versus 1 al Yasuo ... ... ... jajajajaja bueno ganamos oh 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 una kill una kill una kill una kill peguenle peguenle ah ah joder casi bueno a ver que pasa lol subí a nivel 30 y no sabía que mostraban esta imagen de diamante listo eso quiere decir que toca comprar los 16 campeones lo más pronto que se pueda y pues empezar a jugar clasificatorias para que en el historial solo se vea Vayne y Thresh y bueno, entonces nos vemos en un próximo video chao chao chao